Esta mañana en la apertura de este dignísimo programa, como suelo decirle, es un halago así el programa, este dignísimo programa, charlaba con Miguel Bonasso sobre el libro de Seferino Reato, donde, bueno, de alguna manera creo que lo que trata de hacer es de reavivar, ya que no está muerta ni desaparecida, la teoría de los dos demonios. Pero con respecto a esto quiero charlar con Daniel Feierstein. Daniel, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Kike? Aquí estamos. Bueno, nada, te pongo en autos de que enfocamos el tema del libro de Seferino Reato, pero no charlamos con respecto a las implicancias sociales que tiene esto, y para eso te estoy llamando. Y sí, y sí porque diríamos que es, yo diría que es uno de los personajes principales, Reato, en esta construcción que se llama más que reavivar, más allá de que se trata de reavivar la teoría de los demonios, lo he bautizado como una versión recargada de la teoría de los demonios, porque no es exactamente lo mismo, es algo bastante peor. Y te digo, ¿por qué? Básicamente porque la teoría de los dos demonios en el momento que surgió buscaba iluminar la importancia y la gravedad de la violencia estatal. Esto es, los dos demonios en su momento, era una forma de decir, bueno, todos, pensar que fue hacia el final de la dictadura, de una manera de decir, bueno, hemos hablado mucho de la gravedad de alguna de las acciones de la insurgencia, pero no podemos dejar de lado que la acción del Estado fue infinitamente peor. Esas palabras se utilizan estos hábitos, que es uno de los grandes autores de los demonios, y fue infinitamente peor, esto es, hay una igualación, pero con el objetivo de iluminar la violencia estatal. Eso, eso, eso. La acción recargada hace lo contrario. Cuando, perdón, cuando vos decís, cuando vos decís iluminar, significa justificar. No, 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 poner el foco. O sea, tratar de los dos demonios original, lo que hacía era, damos por supuesta la violencia insurgente, y queremos poner sobre la mesa la gravedad de la violencia estatal. Ajá. Era una operación complicada, porque al final las estaban igualando. Esto, 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 esto. Pero las estaban igualando para mostrar la gravedad de la violencia estatal. Sí. Mientras que esta versión recargada, que surge, te diría, hacia 2006, 2007, y de la cual, bueno, hay varios libros que ha publicado Reato, que es uno de los grandes nombres, y diría uno de los grandes intelectuales de esta reaparición, es el operativo contrario, es esta cuestión de que estamos hartos de hablar de la violencia estatal, recordemos que está en la presión de la Nata. Muy bien, muy bien. Ya basta de hablar de la violencia estatal, queremos hablar de la otra violencia, que es la violencia insurgente. Entonces, hay una igualación en ese sentido. Eso. Pero con un objetivo mucho más tremendo, porque acá no es que se busca iluminar la gravedad de la violencia estatal, sino que se busca utilizar los procedimientos de los años 80 para poner sobre la mesa esa igualación con las acciones de los movimientos insurgentes. O sea que hay una especie de trabajo en profundidad de contrapropaganda. Absolutamente, pero además lo que llama la atención y le ha dado efectividad es que utiliza muchos de los procedimientos discutibles o no que el movimiento de derechos humanos había utilizado en los 80 para poner sobre la mesa la violencia estatal. Sí, claro. En esos años 80, uno de los costos a pagar por la teoría de los demonios había sido la angelización de las víctimas. Ah, muy bien, muy bien. Que el conflicto político desaparecía y entonces los desaparecidos resulta que eran los chicos que luchaban por el boleto estudiantil. Claro, claro. Fíjate que es la misma operación, la que hacen la historia de Villaruelos, Eferino Rato, que los casos que ponen sobre la mesa no es el torturador comisario Villar, sino una niña que perdió a su madre en el asentado del comedor de coordinación federal. Claro. Entonces busca aquel caso absolutamente despolitizado para generar esta empatía en la condena del uso de la violencia. Y en ese sentido son mecanismos muy similares en espejo, claro, que con una intencionalidad absolutamente distinta, justamente porque pone como igual lo que no es igual que la violencia estatal y la violencia insurgente. O sea que, pero hacen esto en este momento, digo, hacen porque involucro a varios, ¿no? Pero hacen esto en este momento porque deben creer y deben estar seguros que da resultado esta especie de contrapropaganda. Es que da resultado. Están convencidos de que da resultado porque da resultado. No porque logra el objetivo de esta maniobra que de alguna manera, es una maniobra negacionista porque tiene la lógica del negacionismo, de la falsa equivalencia, de poner como igual lo que por muchos motivos no es igual. Sí, 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 sí. Que es, bueno, fíjense que estos eran violentos y estos eran violentos. Sin dejar en claro, primero, que las formas de violencia de las que estamos hablando no son equivalentes. Claro. Estamos hablando de cosas distintas. Generar un sistema de campos de concentración no es lo mismo que poner una bomba. Sin más allá de que ambas cosas nos puedan parecer problemáticas o graves. O repudiables, sí, 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 sí. No son los mismos los objetivos. No es lo mismo disciplinar una sociedad y poner la desigualdad que lukear, aunque sea con metodologías que uno puede cuestionar por una mayor igualdad. Y no es lo mismo que lo haga el Estado desde la maquinaria y el aparato estatal a que lo haga una organización de la sociedad civil. Pero todas estas diferencias quedan absolutamente escondidas en esta igualación. Fíjense, todos eran violentos. Ahora este éxito, porque es un éxito, si vos me decís que da resultado, habla también de cierta soncera social, de ciertos olvidos. No nos ocupamos del todo de estas cosas o nos dejamos convencer, porque si les da resultado es porque hay una soncera social. A ver, yo no diría soncera social. No, bueno, quise ser respetuoso. No me gusta, no, es que no me gusta subestimar al conjunto de la población. Me parece que en lo que ocurre, por un lado, hay procedimientos que son efectivos, porque siempre cuando vos sobresimplificás, el discurso tiende a llegar mejor. Ah, sí. En ese sentido, eso les resulta efectivo porque han descubierto que es una herramienta efectiva y, como decía, que funcionó también para el campo de los derechos humanos en los años 80. Claro. Esas sobresimplificaciones pagan un costo, pero son efectivas. Pero por otro lado, y esto lo decía recién, pero no me gusta el momento de soncera social, por otro lado, es cierto que explotan discusiones que el campo popular no dio. Ajá, bien. Porque en esta lógica de la construcción de la idea de un Estado terrorista, que yo creo que es muy problemática como concepto, la discusión sobre las metodologías y las características de las acciones de la insurgencia en Argentina, podríamos decir que se barrió bajo la alfombra, que es algo que no estuvo en la discusión social los últimos 20 o 30 años. Entonces, claro, cuando estos tipos lo traen otra vez, parece sobre todo, ante generaciones jóvenes, una novedad. Eso, eso. Y hablaba, y como nadie lo hablaba, bueno, los que empiezan a hablarlo son ellos. O sea que el no hablar de esas cosas se nos vuelve en contra de alguna manera. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque creo que es un debate no saldado. Ahí está, ahí está. Bien. ¿Y cómo buscamos entonces ahora, hoy en día, de reanudar o de arrancar con ese debate? Yo creo que hay varias cuestiones que nos tenemos que poner sobre la mesa. Una, me parece que el mayor desafío es romper esa igualación, romper la dualidad, pero romper la dualidad planteando que los dos problemas tienen que ser hablados, pero no conjuntamente. Ajá. Porque la trampa es la dualidad. Yo creo que una cosa es hablar de las características del sistema represivo implementado en nuestro país, que generó un resultado genocida, y me parece que la fuerza del término genocidio es que rompe toda igualación. Claro. El reato plantearía que las organizaciones insurgentes eran genocidas, digamos. Claro. Me parece que ahí es donde aparece un concepto muy fuerte que establece una línea de división. De un lado tenemos la implementación de un proceso genocidal. Ahora, al mismo tiempo que rompemos la dualidad, instalamos esa discusión sobre lo que ocurrió desde el poder represivo, necesitamos poner sobre la mesa, bueno, cómo fue la historia de las organizaciones insurgentes, a partir de qué se radicalizan, y creo que acá, y justo en esta semana, digamos, me parece importante justamente reivindicar o poner sobre la mesa un hecho muy negado de la historia argentina, que es el bombardeo plazo de mayo. Eso, eso, eso. Es un punto fundamental para entender la radicalización de estas organizaciones, pero también poner sobre la mesa ese proceso que se da, sobre todo a comienzos de los años 70, por el cual esa dificultad para, podría decir, entender lo que implicó la recomposición de la institucionalidad democrática con el retorno de Perón en el año 1973, generó un distanciamiento de esas organizaciones, del movimiento popular, que explica su aislamiento y el, podríamos decir, la escalada de errores políticos en sus secciones, en las cuales están las dos más emblemáticas, algunos podrían poner sobre la mesa, somos justamente el asesinato de Gucci o la bomba en el comedor de coordinación federal. Entonces, el campo popular tiene que poder hablar sobre esos hechos en otra clave, ¿no? Tenemos que juzgarlos, porque no, juzgan la clave de los policíos, es otra que juzga después de tanto tiempo a los crímenes cometidos por el Estado. No estaremos, no estaremos, no estaremos, si no estaremos demasiado cerca en la historia, no habrá todavía mucho testigo vivo como para encarar esto, porque siempre se tuvo cierto temor de encarar este tema y ventilar un montón de cosas que le den la razón al enemigo. Digo, ¿no tendrá que pasar más tiempo para que nos sentemos a charlar de estas cuestiones? Es que al revés, justamente al tener testigos vivos tenemos más posibilidad de poder escuchar esas voces. Sí, pero hay mucha gente, Daniel, que no quiere hablar todavía. Sí, pero me parece que es un buen momento, porque si no lo hablamos nosotros, fíjate que somos hablados por otros. Ah, listo, muy bien, esa me gusta. Esto es lo que digo, por eso decía que se monta esta iniciativa en que como no surgen voces del campo popular que puedan poner sobre la mesa esta discusión, bueno, los que la ponen sobre la mesa son los relatos. Y entonces todo lo que aparece es no, no, no puede hablar de eso y la verdad que nadie puede decir de qué alguien puede o no puede hablar. Entonces a mí lo que me preocupa sobre todo es la situación con las generaciones más jóvenes, con todos los que lo han vivido. No solo no han vivido esos hechos, sino que tampoco vivieron los 80 y tampoco vivieron los 90, donde de pronto se asomaron a la vida política ya con los juicios reabiertos con respecto a los genocidas, es que, bueno, estas discusiones que quizás tuvieron algún gatillo en los años 80, han desaparecido de la escena pública. Entonces solo aparecen traídas por estos personajes y me parece que la forma de poder dar una vuelta de mayor complejidad es que aparezcan también desde el campo popular, ¿no? Con toda la variedad de personas que pueden aparecer. A lo mejor el campo popular también juzgó que ya estaba, ¿no? Y que ya la sociedad había entendido de qué se trata y de que los militares eran genocidas y que toda aquella participación de los militares ya se sabe. A lo mejor minimizamos la cosa, ¿no? Sí, porque creo que una cosa que cuesta comprender es que la realidad es dinámica. Sí. Que por lo tanto todo cambia. Sí. Y que entonces es cierto que, podríamos decir, en el 2001, 2003, 2005, de alguna manera se conquista, podríamos decir, el punto más alto de la comprensión social de lo ocurrido, de derrotar a la impunidad, de lograr entender el tipo de conflicto político que generó la necesidad de radicalización de una parte del movimiento popular. Sí. Pero es cierto que a partir de ese momento cambia el discurso de aquellos cómplices de ese proceso represivo, que es lo que estaba tratando de señalar, 2006, 2007. Sí. Desaparece una legitimación del accionar represivo como el que podía tener, no sé, organizaciones como FAMOS, los familiares de muertos por subversión. Ah, es verdad. Y aparecen estas nuevas organizaciones, que es esta reconversión que hacen de despolitizar la comprensión de la violencia insurgente y tratar de leerla en clave de esta falsa equivalencia, la violencia de un lado, la violencia del otro. Sí. Y nunca, y esto ocurre en 2006, 2007, estamos diciendo que ocurre hace más de 15 años, y en ningún momento hemos registrado este cambio, me parece, más allá de que algunos lo vamos tratando de alertar de hace 6, 7, 8 años, registrar este cambio que genera, bueno, un montón de nuevos desafíos. Claro. Bueno, ahora son distintos los discursos, son distintos los posicionamientos y necesitamos parar un poco la pelota y entender qué es lo que se está ocurriendo. Está bien, porque esto de haber bajado la guardia, de alguna manera, deja un vacío que es ocupado por, concretamente, la derecha. Exactamente. Claro, claro. Es decir que tenemos que volver a ocuparnos. Sí, y que volver a ocuparnos no es repetir lo que repetíamos en el 80, o en el 70, es que en la misma, volver a ocuparnos es volver a pensar, no repetir como luego lo digamos. Eso, muy bien. No empezar a pensar. Muy bien, muy bien, muy bien, claro. Y hay una palabra que es la autocrítica, ¿no?, también, que deberíamos poner en funcionamiento. Sí, 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 con cuidado, porque siempre está esta idea de que todos se pueden autocriticar y que todo sería lo mismo. Yo lo que digo es eso, me parece que el secreto es romper la dualidad, ¿no? Para mí lo más grave de los dos demonios es dos. Eso, eso, eso. Porque esos dos ponen en la misma clave dos procesos que son totalmente distintos. Entonces, para mí el debate es, son dos procesos distintos y hay que empezar desde ahí. Pero lo que no se puede hacer es, son dos procesos distintos, hablamos de uno solo. Ah, ok. Porque si hablamos de uno solo, del otro habla solo la derecha. Entonces, son dos procesos distintos. No se pueden comparar y hay que hablar de los dos. Me parece que ese es el desafío. Sí, ¿estás escribiendo algo al respecto? Estoy escribiendo algunas cosas. Bueno, tengo escrito ya, los dos demonios recargados. Sí. En el 2018 abordaba exactamente toda esta discusión. Sí. Pero sí, estoy avanzando con pensar las cuestiones de la responsabilidad, digamos. Ahí está. O sea, cómo pensar que cualquier respuesta ante el sufrimiento que implica un proceso de genocida requiere preguntarse sobre cómo estructurar esa respuesta y en ese sentido el concepto de responsabilidad, ¿no? De hacernos cargo de nuestras acciones y del efecto de nuestras acciones en el presente. Gracias, Daniel. No, gracias a vos, Pique. Te mando un abrazo grande. Por favor. Lo escuchaste a Daniel Feierstein, ¿dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Yo. Voy.